Liliana Mendiola Mayanes, artísticamente conocida como Lin Mai, es una de las figuras más polémicas del medio, ya que suele expresar su sentir en cada oportunidad que se le otorga, y no duda en hablar sobre su vida privada. En esta ocasión, la BDT reveló que, a pesar de que es 38 años más grande que su actual pareja, ambos suelen tener relaciones íntimas hasta tres veces al día, sorprendiendo a los medios de comunicación durante una serie de entrevistas que sostuvo con la prensa. La también actriz contó todo sobre su vida privada, incluyendo qué posiciones la hacían sentir más segura con su novio, sonrojando a los presentes. Asimismo, la famosa aprovechó el momento, para asegurar que su octavo matrimonio no se trataba de una estrategia de publicidad, sino que se encuentra muy enamorada del hombre con el que contraerá anuncias. Que digan misa, a mí no me importa, a mí nunca me ha importado lo que diga la gente, me vale madre. Recordemos que Lin May ha mostrado, a través de las redes sociales, lo orgullosa y contenta que se siente con su novio, Marcos. El también cantante, suele aparecer en varias fotografías con la BDT, provocando envidias por las redes, pues sin duda es un hombre muy afortunado. Hace tan solo cuatro días, la actriz compartió una postal en la que aparece junto con su nuevo amor en la alfombra roja de los premios Arlequin. La luminaria desfiló con un vestido carmín muy ajustado, el cabello sobre los hombros y una bolsa con tonos aperlados, impactando con un brillante tono de labios. Mientras tanto, su novio optó por un conjunto muy invernal, posando con un saco gris, pantalones negros y zapatos del mismo tono. Esa publicación alcanzó casi mil me gusta y decenas de comentarios, mediante los que los cibernautas le dejaron hermosos mensajes a Lin. ¡Ese color de pelo! ¡Se le ve espectacular! ¡Qué hermosa eres Lin May! ¡La Cher mexicana! ¡Siempre hermosa! ¡Vive tu vida así maravillosamente! ¡Bendiciones! ¡Qué bonito cuerpo y vestido! ¡Con ese look! ¡Pareces la tigresa del oriente!